¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Tras el éxito del primer capítulo del noticiario, he dicho vamos a hacer el segundo. Además esta semana hay noticias muy muy interesantes, así que si queréis que esta serie continúe, votad con un gran like porque como digo, os resumo todas las noticias importantes que han pasado en esta semana en la escena de Counter-Site Go, así que espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a ver esas noticias. ¡Let's go! Primera noticia relacionado con el tema skins, y es que recientemente MacSkillet, un youtuber bastante importante de la comunidad, ha subido un vídeo en el cual dice que se han baneado más de 5 millones de dólares en skins, una auténtica burrada, sobre todo en dos sitios, IGXE, que sería como un OP skins en China, según he entendido que ha dicho él, y SkinJar, que es una página de tradeo de skins normal y corriente. 5 millones es muchísimo dinero en skins. ¿Os acordáis que os dije que habían subido el precio de las skins y no sabía el motivo? Pues aquí lo tenéis, este es uno de los grandes motivos porque como digo, si banean tantísimo dinero en skins, evidentemente esas skins no están en el mercado y ya desaparecen y por lo tanto suben el precio. Había de todo, o sea, había skins sumamente importantes como Dragon Lore y Souvenir, de hecho de la PGL, la última Major, había Kafa y Serpen Star Trek, había Hulls, había Esmeralda, Zafiro, Rubí, había de todo. También había cosas del H1Z1, por si jugáis, que han sido baneados y por eso ha subido de precio. No sé chavales, me hace mucha gracia que Valve en lugar de ir a por los hacks y acabar con eso, se centre ahora más en el mercado de tradeos, porque quieren llevarse todo evidentemente para Steam, así que no sé qué os parece esta noticia, pero a mí la verdad es que me ha dejado un poco tocado. Y otra noticia relacionada con el tema skins es un vídeo que subí hace un par de días, el vídeo en el cual hablaba de cuánto ganaban los creadores de skins y no sabíamos muy bien cómo se repartía porcentaje o si tenían que firmar un contrato. Pues bien, chavales, gracias a un diseñador español, que no me salía la palabra, podemos saber que todo esto va por porcentaje. Me explico, imaginaros que sale una caja de Counter Strike Go y en esa caja hay tres armas de tres diseñadores, ¿no? Distintos. Pues cada uno tiene un porcentaje, ¿vale? Evidentemente cuantas más armas tenga un diseñador en esa caja, más porcentaje tienen. Así que ya sabemos cómo se reparte el tema de las skins o cuánto gana un diseñador, por si alguno de vosotros está interesado. Si Valve acepta una skin vuestra, va por porcentaje de lo que genere esa caja. Así que ya lo sabéis. Y ahora vamos con el juego, con Counter Strike Go, el tema de jugabilidad, ya que están tocando, como sabéis, la pistola. La semana pasada os hablé de la Tech Nine, que como sabéis, ahora la primera bala va recta, o sea, va muy bien, pero el resto en movimiento hay una dispersión brutal, no como era antes, que era muy fácil de acertar. Pues ahora han hecho parecido con la Five Seven. En este caso, la primera bala va bastante bien, pero el spray típico que solíamos hacer en movimiento ya no funciona. Yo cuando usaba la Five Seven, evidentemente, y estaba, por ejemplo, en una Contra Eco, lo que hacía era eso, ¿no? Solía hacer como una especie de ráfago, o sea, disparaba muchísimo con la Five Seven y apenas había dispersión de bala, todo iba muy centrado. En este caso, chavales, ya no podemos hacer eso, así que están tocando las pistolas para hacerlas más equilibradas, porque había gente que hacía muchísimo daño con ellas en la Contra Eco, y no ve, Valve, como el resto de la comunidad, evidentemente, ¿cómo decirlo? Fair, justo, que una persona con un AK pueda hasta perder contra alguien que tenga una pistola. Así que como estáis viendo, están tocando este tema de las pistolas. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este cambio, si os ha parecido bien o mal, y lo leeré. Y ahora vamos con el mercado de fichajes, chavales. Esto se está volviendo una locura, ¿vale? Lo primero es que Rush y Tarik se han ido a Clown Nine, chavales. Han cambiado de jugadores Clown Nine, en este caso Shroud y Nothing. Pasan a estar fuera y se meten Tarik y, como digo, Rush. ¿Qué os ha parecido esto? Optic se queda bastante en bragas, o sea, Optic... Ahora os voy a comentar una cosa que puede llegar a pasar, pero voy a esperar un momento, porque es un rumor, ¿vale? Pero esta noticia está totalmente confirmada. Ahora vamos a algo que se puede decir que ya es oficial, porque se han visto imágenes de All of Meister jugando con ellos, y es que All of Meister pasaría a ser jugador de Face. Están hablando la gente ya que Face es como el PSG, ¿no? Porque está comprando a jugadores muy importantes. Y en este caso entraría All of Meister y se iría Kiyosima. ¿Qué os parece a vosotros esta noticia? All of Meister en Face. Es el equipo de las estrellas, este paso, ¿no? Porque os comenté que Guardian ha entrado, tienen a Nico, tienen a Ray. Bueno, ese equipo va a ser una auténtica locura. Y ahora vamos al rumor que se acaba de publicar en HLTV. Como sabéis, es la web donde sacan todas las noticias de este tipo de cosas de la escena. Y sería un posible nuevo roster de Optic Gaming. En este caso, el único jugador que se mantendría sería Misswell, el español, y al loro, ¿qué pasaría con el resto de jugadores? Serían Alu, es jugador de Face, Freebear, Magix y HS. Creo que Alu ha salido. Sí, si no me equivoco, ha salido. Así que Freebear, como sabéis, es el jugador de Nip, Magix, que si no me equivoco, es el jugador de Nenorth. Y por último, HS, jugador de Penta. ¡Wow! ¿Vosotros cómo veríais ese equipo de Optic? La movida es la siguiente. Son todos europeos. Irían a Norteamérica, se cambiaría Misswell y la Optic House que tienen de Counter-Strike a Europa. No se sabe. Esto es un rumor, no está nada confirmado. Pero chicos, están habiendo cambios. Es lo interesante del competitivo y a ver qué equipos se forman. Y hasta aquí el noticiario de esta semana. Espero que os haya gustado. Como digo, mil gracias a todos por el apoyo que tuvo el primer capítulo. Si os gusta esta serie, si os gusta cómo está siendo editada, cómo la estoy haciendo, reventad el botón de like porque me haríais muy feliz. Ya que, como digo, este tipo de vídeos es por y para vosotros, para manteneros informados lo máximo posible. Así que me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos la semana que viene con más. ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima!